Hola queridos amigos, estamos nuevamente aquí en San Jerónimo, Sayacatlán y vine con Miñani porque ahora tiene un nuevo libro, ¿de qué me vas a hablar? Mirá, este nuevo libro, buenos días a todos este nuevo libro que es Palabras y Vivencias de la estimada Gabina Aurora Pérez Jiménez de la que estoy muy agradecido por el obsequio que me hace a través de Miñani Marcos Me da mucho gusto recibir este obsequio y voy a leerlo, voy a estudiarlo, a revisar todo lo que nos comparte en este libro yo sé que son conocimientos muy valiosos, muy importantes y muy interesantes sobre nuestro New David Gracias